Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, fue uno de los pilotos de combate más famosos y condecorados de la Primera Guerra Mundial. Nacido el 2 de mayo de 1892 en Breslau, Alemania, encontró un trágico final el 21 de abril de 1918 durante un combate aéreo sobre Francia. Richthofen es reconocido por sus excepcionales habilidades como piloto de combate y por liderar el Escuadrón de Casa Alemán conocido como el Escuadrón de Casa Richthofen, también conocido como el Circo Volador. Derribó oficialmente 80 aviones enemigos, convirtiéndose en el as de combate más destacado de la Primera Guerra Mundial. Su destreza en el combate aéreo le ganó el respeto tanto de sus camaradas como de sus enemigos. Con el biplano Albatros D2 consiguió la mayor parte de sus victorias, en total 12 derribos consecutivos, y con este avión también ganaría la Paul Lemerite. Sin embargo el avión con el que se le reconoce, es el famoso triplano Fokker DR-1, con el que fue abatido en batalla. Este avión era un triplano diseñado y fabricado por la compañía Fokker, que se convirtió en uno de los aviones más emblemáticos de la Primera Guerra Mundial, por ser un avión altamente maniobrable y ágil en el combate aéreo, lo que permitía a los pilotos realizar maniobras acrobáticas y maniobras defensivas con relativa facilidad. Tenía una velocidad máxima de alrededor 115 millas por hora y estaba armado con dos ametralladoras sincronizadas montadas en la parte delantera. Estaba propulsado por un motor rotativo Overurcelur II, de nueve cilindros. Los motores rotativos eran comunes en aviones de la Primera Guerra Mundial y se caracterizaban por su diseño compacto y ligero. Este diseño proporcionaba una gran potencia en relación con su tamaño y peso. La estructura del avión estaba fabricada principalmente con madera de abeto, con refuerzos de aluminio o acero en algunas áreas críticas. El Fokker DR-1 participó en numerosos combates aéreos durante la Primera Guerra Mundial. Aunque el Fokker DR-1 era ágil y tenía una excelente tasa de ascenso, también tenía algunas limitaciones, como su estructura frágil y su tendencia a perder velocidad en picadas prolongadas. Según fuentes oficiales fue el capitán Roy Brown quien abatió al piloto alemán, sin embargo nuevas investigaciones sugieren que fue el soldado de infantería australiano William Young Snowy Evans quien disparó desde tierra la bala calibre 7,70 milímetros que le atravesó el torso y le causó la muerte. Richthofen recibió un entierro con todos los honores militares por parte de los británicos, sus enemigos, como tributo a sus logros en combate. Su lápida, ubicada en el lugar donde fue abatido, lleva un epitafio que reza, aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. ¡Que descanse en paz! Este epitafio resalta su valentía, nobleza y dedicación al deber, recordándonos el sacrificio y la pasión que Richthofen tenía por la aviación y por su país. Su legado perdura como uno de los pilotos de combate más destacados en la historia militar, y su nombre sigue siendo sinónimo de habilidad, coraje y honor en el campo de batalla. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura, se construye de conocimiento.